Somos Bárbaros y Beryl Cook presentan... ¿Cómo están mis queridos comelones? Yo soy Japs y bienvenidos a este nuevo episodio de Comelones TV. Hoy les llevamos un episodio bastante híbrido. Estamos haciendo una combinación interesante. Como verán traigo una copa de vino, así que vamos a platicar con Gaby de Vinos Vimber para que conozcan un poquito del mundo del vino, de sus etiquetas. Traemos paella del tío Gabo, estamos en De Bruno, tenemos invitados a algunos amigos foodies, así que voy a hacer un episodio diferente, interesante, vino, paella, un lugar muy bonito que ya saben que me encanta esta terraza, así que pues quédense en este especial. Yo soy Japs y esto es Comelones TV. Comelones TV. Comelones TV. Gracias por ver el video Comelones, pues bueno, bienvenidos a esta charla, a esta cápsula que vamos a tener hoy aquí dentro de Debrun, un lugar que ya conocen en Comelones TV. Y bueno, queríamos hablar de vino, queríamos que supieran más de vino, que se metieran un poquito más a la cultura y al mundo de esta bebida espirituosa que a tanto nos gusta mucho. Y bueno, quise traer a una experta y sobre todo alguien que está haciendo mucho ruido y que está creciendo mucho en el ambiente vinícola del país. Y bueno, está aquí Gaby con nosotros, que la recordarán de la cata que tuvimos en Barandica. Así que Gaby, bienvenida a Comelones TV, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Y tú? Yo encantado de que estés por acá porque aparte te echaste el tiro de venir desde Ensenada para platicar de ti, del vino, de tu marca, de lo con la que estás distribuyendo el vino, con la que estás haciendo estas catas. Y bueno, básicamente hablar de Bimber. ¿Qué es Bimber? ¿Cómo empezaste con Bimber? Bueno, te platico primero un poquito mi historia. Yo soy originaria de Ensenada, Baja California. Me vine a estudiar cuando tenía 18 años administración. Y pues la verdad me encantó la ciudad y ahorita radico aquí. Voy, vengo a Ensenada, hago muchos viajes, voy, visito vinícolas y pues aquí sigo, ¿no? Hace aproximadamente dos años y medio, tres, mis papás en un viaje que tuvieron, pues a visitarme, me dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no empiezas a vender los vinos que manejamos allá? Mis papás tienen un hotel y en el hotel manejamos un restaurante. En el restaurante vendemos vino de vinícolas pequeñas, que se puede decir vinícolas boutique. Entonces me dijeron, nosotros batallamos mucho porque cuando venimos, vamos a restaurantes, queremos un vino de vinícolas, pues pequeñas de allá. Y solamente encontramos marcas grandes, que no tienen nada de malo, pero que a lo mejor no tenemos ganas de tomar ahorita ese vino. Exactamente. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Pues tú empiezas a venderlo. ¿Por qué no empiezas? Nosotros te apoyamos, te mandamos las primeras cajas, ves cómo funciona y si funciona, le sigues. Y yo, va. O sea, yo la verdad no sabía nada de vino, me gustaba y ya había tomado. Ah, ¿no sabías de vino para cuando tu papá te dijo, órale, éntrale? Sí, o sea, yo sí sabía que, ah, que la cabinecha uñón, el merlot, tienen barrica, pero más allá, no. A mí me lo que me encantaba era el tequila, había estado aprendiendo el tequila y digo, bueno, va, empiezo. Para eso ya empiezo a hacer más viajes a Valle de Guadalupe, empiezo a conocer las vinícolas, me empiezo a empapar y digo, me encanta. O sea, me encanta el vino, empecé a tomar clases, en la maestría tuve una maestra muy buena, Miriam, y dije, sí, me enamoré del vino y ya estoy... ¿La sommelier Miriam? Sí, ¿de aquí de Guadalajara? Sí. Sí, la conoce. Sí, entonces con ella empecé y ya ahorita estoy por terminar mi especialidad en sommelier, porque me enamoré y pues sigo vendiendo los vinos. Todos son vinícolas, como ya les platiqué, pequeñas, boutiques de Valle de Guadalupe, que por alguna u otra razón no tienen la facilidad de llegar hasta acá. Entonces lo que yo hago es... Son muy locales. Sí, son muy locales, son producciones pequeñas, hay unos que sí tienen la oportunidad, pero a lo mejor todavía no se han dado de conocer tanto. Entonces lo que yo trato es como hacer un puente entre Ensenada, Baja California y Guadalajara y El Centro. Con pequeños productores, con vinos de, digamos, más recientes, marcas no tan antiguas, no tan grandes, no tan famosas. Exacto. Y aparte, para los que gustan del vino, saben que la marca o el costo no lo es todo en el mundo del vino. Y tú estás realmente siendo una impulsora del pequeño productor en esta zona de Guadalajara, que supongo que te vas a ir más hacia el occidente, no solo te vas a quedar acá, y aparte con conocimiento del vino, ¿no? Dime tres cosas básicas que haya que saber del vino para toda la gente que es por la primera vez que escucha algo del vino, quiere aprender algo. Dime tres reglas básicas. Tres reglas básicas. Yo creo que las cosas más importantes, la temperatura del vino. Hay veces que siempre nos han dicho que no, el vino se toma temperatura ambiente. ¿Ambiente de dónde? Pero pues de Francia, yo creo, porque aquí estamos a 35, 36 grados y te sabe horrible hacia el vino. Si no, échate uno a temperatura ambiente en Mexicali, pues no bueno. Sí, no, bueno, fatal. Entonces lo que yo recomiendo, por ejemplo, vinos tintos de 16 a 18 grados, rosados entre 10, 14 grados máximo y blanco entre 6 y 8. Bien, primera regla, segunda regla. Segunda regla, probar. Prueba siempre vinos. Exacto, porque a lo mejor tú puedes decir, bueno, no me gustó un merlot mexicano, pero es muy diferente del merlot mexicano y francés. ¿Por qué? Por el terruño, por el clima, por la mano del productor. Entonces, tercera regla básica, no te quedes con las ganas o no te cierres a probar cosas nuevas. Bien, tercera. Tercera regla, pues abrir la botella. Porque si no la sabemos abrir, pues nunca nos la vamos a tomar. Saber abrir una botella con cualquier elemento que tengas a la banda, obviamente principalmente un... Un sacacorcho. Un sacacorcho. Bueno, ahorita te parten. Me gustaría si en la siguiente plática, en la siguiente charla que vamos a tener en el otro bloque, platicamos ya de conceptos un poquito más básicos, sobre todo las etiquetas que traes. Sí. Y esas cosas como destapar, qué onda con este tema de los colores, de los aromas, el por qué hay que darle vuelta. Ok, sí. Olerlo. Si es bueno que sea caro o es malo que sea barato. ¿Te late? Sí, va, me late. Empezamos con este vinito que es el señor Vicente. Así que quédense, va a haber mucho vino, hay paella, estamos en Debruna, tenemos invitados especiales. Amiga. Salud. Chin chin. Oigan, pues bueno. Apareció en la mesa comida, llegó un corte que nos hicieron aquí en Debruna, la paella que se aventó el tío Gabo, aparecieron más botellas y viene más charla. Aprovechando que ya tenemos con qué maridar el vino, paella y carne, creo que dos platos que van muy ad hoc con el vino. Y vamos a hacer la primera parte que es enséñanos y enséñales cómo se abre una botella de vino empezando por ahí. La tienes de este lado, ¿cuál sería el sistema? Porque ahora hay botellas que traen diferentes sistemas, ya hay unas que no tienen corcho, hay unas que el corcho es de plástico. ¿Qué hay que hacer con la botella? Por ahí ya tienes tu sacacorcho. También. Primero, bueno, lo que me gustaría así como aclarar, hay muchas personas que nos dicen de que, ay no, tiene taparrosca, ya es un vino malo, no te lo tomes. Ah, taparrosca, claro. Y no es cierto. Bueno, yo soy de las creyentes que, pues vamos evolucionando, va saliendo nueva tecnología y hay que usarla. Entonces, si tiene cocho, taparrosca, también están mucho de moda los vinos que son en lata. Ok, sí. Está perfecto. Un día en la playa, si te llevas tu latita en la hielera y te lo puedes tomar, está perfecto. El chiste es seguir probando nuevos vinos y no tenerle miedo a la tecnología. Para mí, hay otras personas que piensan diferente, está bien, se vale, pero nada te va a hacer cambiar de opinión más que probarlo. Entonces, no te quedes con la idea. Lo que importa es el contenido. Exacto. El liquidito. Sí, el liquidito mágico que tenemos aquí. El liquidito mágico. Sí. Entonces, esta es una botella tradicional. Exacto. Con corcho. Sí. Este, si se fijan, aquí tiene un abre fácil. Tenemos este sacacorchos. Ustedes pueden usar el que quieran. Hay unos que son más fáciles para abrir, que ya vienen electrónicos. Entonces, el que ustedes quieran usar, está bien. Yo ahorita voy a usar este. Primero, súper importante, quitarle la capsulita. Yo lo que recomiendo es cortarle de aquí abajo, porque hay veces que le cortamos de aquí arriba y pueden entrar cosas. Pequeños pedacitos a la botella. Que no queremos que entre en nuestro vino. Súper fácil. Este piquito que vaya en el centro y empezamos a darle vueltas. Solo se va a ir introduciendo. No tenemos que hacer mucha presión. Entonces, nada más nuestro sacacorchos, por ejemplo este, trae para que pongas aquí los dedos. Entonces, nada más jalas. No tienes que hacer tampoco mucha fuerza. Vas al segundo paso. Sigues jalando. Listo. Y en este momento se escucha un aplauso. Y bueno, ahora vamos a probar este vino. Lo vamos a maridar con la paella. Siéntate, Gaby. Te paso tu micro. Y con la carne. Este, te voy a dejar que lo describas un poquito. Platícanos de este vino. Bueno, primero, súper importante. Hay veces que nos dicen, hay que oler el corcho. El corcho no debe oler a nada más que a corcho. Entonces, es un mito que hay, que sí, que huele y bueno, para mí... Y que esté hinchado y que sí. Entonces, el corcho te lo dan por cortesía. Lo dejamos aquí al lado y vamos a servir. Este es un Cabernet Sauvignon Merlot. Añada 2019. Tiene 24 meses en barrica de roble francesa y americano. Entonces, pues ahorita lo vamos a probar. Este es un ensamble porque trae un par de uvas, ¿no? Sí. Es joven. Platícanos poquito más. Este se puede seguir... Bueno, ahorita aquí en México usamos la clasificación reserva, gran reserva. Este, porque los españoles nos vinieron, pues, a dejar esa enseñanza. Pero realmente aquí en México no tenemos como una reglamentación que te diga, este es gran reserva o este es reserva o este es crianza. Entonces, yo lo que les puedo decir es un vino con 24 meses en barrica. De roble francesa y americano. Es Cabernet Sauvignon con Merlot. Sí. Pasos. Vamos a hacer los pasos súper rápidos para la cata. Ok. Uno. El color. Vamos a inclinar nuestra copa a 45 grados. Enfrente de nosotros lo mejor es tener una superficie blanca. Pero si no, no importa, no pasa nada. Para poder ver bien el color, ¿no? Así es. Un vino joven debe estar brillante. Este, por ejemplo, es un vino brillante. Es capa media porque podemos ver nuestros dedos. So, aquí abajo del vino. Ok. Súper fácil. Capa media. O sea, no tiene mucho cuerpo, no es un vino profundo en color, por eso alcanzas a notar el... Ajá, no tiene mucho color. Hay veces también que nos dicen, no, que las lágrimas, el cuerpo en la copa. Eso es un mito. Pero dependiendo de la copa con que lo hayas lavado, este, va a cambiar. Entonces, a lo mejor pudieras ver el alcohol o si tiene azúcar, pudiera ser, pero no te habla mucho del vino, el cuerpo. Entonces, segundo, vamos a llevar a nariz, copa quieta. Recuerden, el vino tinto nos tiene que traer aromas a fruta roja, fruta azul, este, barrica, humo, a lo mejor hierbas. Entonces, hay que tratar de recordar esos aromas. ¿Cuero? Cuero, fruta ya madura. Frambuesa, jamaica. Ahora vamos a llevar lo que es segunda nariz. Movemos nuestra copa. Puede ser aquí o acá arriba, como ustedes quieran. No pasa nada. ¿Esto para qué? Para oxigenar nuestro vino y que despierten esos aromas. Van a despertar ahora una segunda capa de aromas. Ajá. Vamos a llevar la nariz. Cambió. Cambió un poco, exacto. Si se fijan también, la temperatura es muy importante. No debe estar ni muy caliente ni muy frío. ¿Por qué muy frío? Porque esconde los aromas muy calientes, se volatiliza el alcohol y persiguió puro alcohol. Entonces. Sí, si se fijan, ya cambia. Un poquito de canela, pimienta. Tú, pláticame. Yo lo sentí y digo es una tontería, pero me olió salado. O sea, me olió como condimentado, por así decirlo. Pero sigo sintiendo ahí al fondo frutos oscuros y algo como, ya a mí me sigue oliendo a piel, como equipal. Ok. Muy bien. Ahora la tercera fase de la cata, a boca. Lo que más nos gusta a todos vamos a probar. Primero vamos a dar un enjuague rápido a nuestra boca para que nuestro paladar se acostumbre al vino. Y pues, salud. Vamos a llevar otro pequeño trago a boca y nos vamos a concentrar en tanino y acidez. Tanino que es lo que nos seca la boca y acidez es lo que nos hace salivar. Entonces, vamos a dar un segundo trago. Para mí no es muy tánico. No te deja astringencia en las encías. Acidez media. Media, exacto. Y es un vino más tirándole, creo que lo sentí un tantito más seco. Ok. En el segundo trago. Ok. Sí, muy bien. Ahora vamos a pasar al maridaje. Vamos a pasar a comer. Bien, bien. Que ya es momento. Para el maridaje lo que a mí me gusta hacer es, por ejemplo, tomas un cachito de lo que vayas a comer, ya sea paella o carne. Ok. Haces un bolo en tu boca. Ya que tengas el bolo, tomas un poquito de vino. Ok. Ya que hagas ese como bolo en boca, tomas vino. Al mismo tiempo en que tienes la comida en la boca para ver si hace match en nuestra boca. ¿A qué me refiero match? Que ninguno de los dos se pierde. Porque hay veces que nos tomamos algo con la comida y el vino desaparece o la comida desaparece. Ahí tenemos que encontrar nosotros el equilibrio. Muy a la par. Muy a la par. Ok. No me brincó nada. Ok. ¿Eso es bueno? Tuviera que potenciarse los dos, pero no es malo tampoco porque no desapareció ni el vino ni la paella. Ni la paella. Ajá, porque hay veces que no sabe a nada. O la comida o el vino. Oye, ahí te va lo siguiente. ¿Te parece si ahora probamos la carne? Va. Seguimos ya tú y yo aquí platicando. Nos queda un bloque más ya para despedirnos. Muy bien. Así que, ¿qué seguiría? ¿Ya podemos otras decir chin chin? Sí, salud. ¿Hay una cuarta etapa? ¿O ya no más es beber? No, ya, beber. Terminarse la botella. Le seguimos. Sí. 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 Oigan, pues bueno, ya tuvimos un par de charlas. La verdad, ahorita platicando con Gaby es no alcanza un programa de 15, 20, 25, 30 minutos. Es más, ni uno de una hora para hablar del vino, de reglas, de reglas no escritas, de cosas que la gente debería de saber, de la guía práctica. Híjole, pudiéramos durar horas hablando de uvas, hablando de maridajes, de regiones. Entonces, no acabaríamos, o sea, nos echamos 10 programas de Comelones TV, porque aparte el mundo del vino es, es el mundo, es tu gusto, es tu paladar, es tu gusto. Sí. Incluso es tu bolsillo. También. Y es lo que sabes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más le aconsejas a la gente que no ha entrado al mundo del vino? Ya sea por miedo, porque no lo conoce, porque le vale madre, porque no sabe. Sí. ¿Qué le aconsejas a esa persona que es novato por completo? ¿Y qué le aconsejas al que ya está metido en el mundo? O sea, hay dos versiones, ¿no? Sí. Pues al novato que se anime a probar. Hay muchas veces que cuando, y a mí me pasó que recién empecé con el mundo del vino, que te quieren dar el vino con más barrica, con más botella, y obviamente pues es tu primer sorbo, no te va a encantar. Entonces, empezar con algo un poquito más sencillo, con un vino joven, con vinos blancos, con vinos rosados, y poco a poco ir subiendo. Que su paladar se vayan acostumbrando al vino y que ustedes vayan adquiriéndole el gusto al vino. Y sobre todo que pregunten, ¿no? Sí. Que se quiten el miedo y si van un día a una vinatería, a una boutique de vinos, más hasta en la super, ¿no? Sí. Que también hay una gran veredad. Pregunten, oye, busca un vino para teenagers, ¿no? Quiero probar algo dulce. Sí, y sí lo van a encontrar porque ya hay, yo creo que vino hay cantidad infinita. Entonces, ¿de qué vas a encontrar uno que te va a gustar? Lo vas a encontrar. Ahora, entonces, sí, anímense, pregunten, vayan, conozcan, no le tengan miedo al vino. Hay muchas veces que también le tenemos miedo al vino, ¿por qué? Porque, ay, no, nada más en ocasiones especiales. Y no, el vino se puede tomar todos los días una copita, no te va a pasar nada. O hasta dos. Hasta dos, exacto. Entonces, pues, vayan y conozcan. Y para el que ya sabe, que siga probando. Ajá, que siga probando y que siga promoviendo el mundo del vino. Nunca vamos a terminar de conocer ni uvas ni vinos. Porque hay 10 mil varias de uvas y vinos hay más. Entonces, pues, seguir probando y que no le tengan miedo. Se clavan en un lugar, ¿no? Francia o España. Pruebote un italiano, decías, ¿no? Sí, un alemán, los blancos alemanes son muy buenos. Y denle la oportunidad del vino mexicano. Hay veces que somos muy malinchistas y hay que, ay, no, el vino mexicano, guácalo, no me gusta. Me ganaste mi consejo, pero síguete. Este, no, pruébenlo. Hay muchísimos vinos mexicanos. Por ejemplo, en Valle de Guadalupe tenemos más de 200 vinícolas. Entonces, hay infinidad de etiquetas y alguno te va a gustar. Entonces, no pierdes nada con ir a conocer y probar. Y mira, probarte una copita de vino a nadie le cae mal. Yo les voy a dar un consejo. No se crean, yo no sé de vino. Prueban, de verdad, primero que nada, apoyen a la industria mexicana. Prueben el vino, el vino de México. Y no necesariamente de Valle de Guadalupe. O sea, también hay en Chihuahua, también hay en Coahuila, hay en Zacatecas, ya tenemos en San Miguel de Allende, hay en Querétaro. O sea, prueben, prueben. Bueno, no solamente de México. Les voy a decir un lugar del que poca gente prueba vino. Y tiene unos vinazos. Prueben vinos portugueses. No se van a arrepentir. Y he probado unos vinos de Irán. Aunque usted no lo crea, sí, en Irán hay vino. Y es muy bueno, ¿no? Hay regiones que no las tenemos en el mapa. Todo el mundo pensemos en Chile, Argentina, España, Francia, Italia, California. Grecia también hace buen vino y no nos llega mucho. Entonces, si ven un vino griego, pruébenlo. Prueben. Sí. Anímense a probar. Y si quieren saber más de vino, quieren aprender más, una cata privada, comprar vino, pues para eso está Gaby. Para eso está Gaby así. ¿Cómo te pueden contactar ya para un evento privado, para que los atiendas en su casa, para que les vendas vino? ¿Cómo te contactan? En redes sociales estoy como Vinos Vimber. Vimber con V y luego V grande. Me pueden encontrar, yo atiendo todas mis redes sociales, Instagram y Facebook. Ahí tengo también toda mi información, catálogo, todo lo que hacemos. Y cualquier duda o pregunta que tengan, me pueden mandar mensaje. O sea, la gente te puede comprar directamente el vino a ti. Sí, así es. O sea, un particular puede decir, oye, te quiero comprar 10 botellas o una. Sí. Sí, me pueden comprar directamente el vino a mí. Tengo alrededor de 14 vinícolas ya, 50 y tantas etiquetas de diferentes vinicultores. Hay, por ejemplo, vinicultores que hacen, no sé, 50 cajas de un vino. Entonces, está padre probar, yo le digo esas pequeñas joyitas que te encuentras en Valle, ¿no? Porque 50 cajas, casi nada. No son nada. Ajá, no son nada. Yo he probado solo 4 de tus etiquetas. De hecho, me falta probar este blanco. Es un vino blanco, que más que blanco es medio amarillo, pero bueno, es blanco. Pero este se los recomiendo, de verdad. Es un vino que probé hace poco con Gaby y me encantó. Me encantó este vino, me encantó este vino. Anímense a probar. ¿Algo más que quieras agregar? Digo, ¿hay que volver a comer paella? Sí, exacto. Nos falta tomar más vino. Tomar vino. ¿Ya llegaron más invitados? Sí. ¿Qué quieres agregar a la gente? Échale, suéltate. Es tu espacio, es tu momento. Que visiten el Valle, que se animen a probar, bueno, conocer más que nada esos pequeños, esas pequeñas vinícolas que tenemos allá. Muchas las manejan las familias, entonces son vinícolas familiares y te cuentan la historia, todo el proceso y es una atención muy personalizada que no vas a encontrar en cualquier parte. Entonces, anímense a ir, anímense a conocer, anímense a probar nuevos vinos y nada. ¿Y el hotel de tus papás? También, que va, por eso le digo. El hotel se llama Parra del Valle, estamos ubicados en la entrada de San Antonio de las Minas, es un hotel boutique, contamos con ocho cabañas, tenemos también salón de eventos y restaurante. Por si quieren llevar ahí a cabo su boda, tenemos camerino especial para las novias, entonces para que vayan y conozcan y cualquier cosa, que me quieran preguntar, ya saben mis redes sociales, yo estoy ahí al pendiente para que no se queden con la duda. Gaby, yo te voy a seguir viendo muy seguramente, yo creo que tenemos que hacer más programas, no creo que debe de ser ni el primero ni el último. Hay que seguirle con esta chamba, con este gusto, así que te agradezco un chorro, ojalá sigas impulsando el mundo del vino, que te siga yendo súper bien, a tu familia igual, ha sido un gusto conocerte y pues nos vamos a despedir. Sí, así que bueno Comelones, pues muchísimas gracias por haber estado en este programa especial, ya saben también, sigan al tío Gabo, las redes de De Bruno, las de Bimber, las de Comelones TV, nos vamos a despedir gracias a mi tocayo Javi que vino hoy a grabarnos, a mi partner que por ahí se nos fue, así que nos despedimos, salud, chin chin. Salud. Y que viva la Comelona, nos vemos. ¡Gracias! Somos Bárbaros y Beryl Cook presentaron